Rulo está a punto de caer. ¡Es la policía! ¡Te abrimos! ¡No te la aguantes, Rulo! ¿Cómo va, Rulo? Y a Andrea le preocupa su patrimonio. Quiero que mañana hagamos cuentas. Quiero saber exactamente cuánto dinero tengo y quiero que mi tío también esté presente. Enamorándome de Ramón. Últimos capítulos. Lunes a viernes, 12.20 de la tarde. Solo por TlNovelas. ¡Gracias!